¡Muy buenas cinefilos y cinefilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión un vídeo muy especial dentro del séptimo arte, como esa clase de vídeos que tenemos vídeos a montones de tops de película, películas que no sé cuánto, películas que me marcaron, películas que me traumatizaron películas con personajes inolvidables, bueno, pues en esta ocasión vengo a hablaros de una cosa muy importante en el cine que son sus finales, finales que nos han podido marcar a infinidad de películas, podría haceros una lista de mínimo 100 películas que con su final nos dejaron un sabor incluso agridulce, un sabor agrio, un sabor bueno, un sabor completamente inesperado experiencias únicas e inigualables o que nos marcaron por A o por B y hoy voy a mencionar 3 películas con sus 3 finales que me marcaron, de muchas que hay, o sea, no es mi top 3 son 3 simplemente que tengo reciente y que me gustaría transmitiros a todos vosotros y bueno, pues esperando que os guste, esperando que también me dejéis 3 finales que os hayan marcado muchísimo y como siempre digo en esta clase de vídeos, si os gustan, dejádmelo saber con los likes y en un futuro tendremos una segunda parte con más finales que nos marcaron que estoy seguro que los finales de ciertas películas nos han marcado de por vida Bienvenidos a SidoCinema y vamos a ello Como digo, creo que como un producto de entretenimiento al menos puede cumplir Bueno, en este caso vamos a empezar por Saw Si no habéis visto esta película, pues no podéis ver esta parte del vídeo y si habéis visto las otras dos películas, pues saltad directamente a esas otras dos películas porque como es obvio voy a hablar de su final pero concretamente tengo que hablaros de Saw porque me parece un peliculón mayúsculo si no es la mejor película de James Wan, yo creo que sí que es es una de las mejores películas que yo he visto de terror una de mis películas favoritas y una película que luego se hizo una saga y franquicia me parece absurda porque la 2 ya fue mediocre, la 3 ya fue algo infumable y a partir de la 3 la saga se fue literalmente a la mierda Saw 1 me parece una joyita cinematográfica del género de terror con una banda sonora inolvidable con un final que a mí me pegó directamente un puñetazo en el cine y me dejó completamente anonadado y es que desde luego que esta película yo la volví a revivir en el cine porque la volvieron a reestrenar años después y tuve esa gran suerte y yo no había visto a un Saw, era joven vale vosotros entender que soy el 93 y era un chaval bastante joven cuando salió Saw pero tuve la gran suerte que si no mal recuerdo creo que la vi con 16 añitos y a mí la película me impactó muchísimo y es de los pocos finales que a mí de verdad se me ponía la piel de gallina por la música y digamos por lo que ocurría Adam ya sabéis se despierta en una especie de cámara de baño grande completamente decrépita subterránea con un hombre muerto y con un compañero al cual le dan determinadas horas para que lo maten y efectivamente son una clase de pruebas de un asesino psicópata detrás completamente loco y muy inteligente que va poniéndole pruebas para saber que tiene que ir haciendo como una especie de juego que luego de hecho se hicieron juegos de Saw y muchas más cosas pero nos damos cuenta en ese final que estaba el asesino que era ese muerto con la cabeza supuestamente volada que si no mal recuerdo luego en Saw 3 se explica como hicieron el final de Saw 1 en parte del guión creo que si si no mal recuerdo en Saw 3 explican como era el final de Saw 1 como con la chica se pone esa bolsilla a la cabeza con la sangre para digamos hacer creer que hay un hombre muerto cuando realmente él es el asesino vale no sé a mí el final me impactó muchísimo también porque era joven tengo que decirlo pero sobre todo lo que creo que hace el final de Saw tan bueno es la banda sonora esa banda sonora terrorífica violenta que va escalando que va encrechendo con la puerta cerrándose y el otro prácticamente que va a morir dentro de la cámara decrépita desangrándose cuando se corta literalmente el pie y se cierra la puerta porque se levanta el muerto y el otro no se cierra la puerta y Saw me parece brutal porque en ningún momento te esperas que ese tío que está supuestamente con la cabeza volada se vaya a levantar y vaya a cerrarle la puerta en la cara y que el asesino estuviese in the face prácticamente un final que creo que nadie se esperaba y un final que ya os digo que su banda sonora es el 60% y una película que no solamente es que sea buena a nivel de montaje a nivel de música a nivel de guión a nivel de la idea de la película en sí que es buenísima y como se va construyendo la película hasta su clímax final me parecen impresionantes luego ya se hizo una franquicia completamente mala sin James Wan pero Saw 1 me parece una joya cinematográfica del terror y de hecho de aquí a poco va a venir un reward un remake de Saw en el año que viene creo que se estrenaba ya veremos tú la castaña que sale pero Saw 1 es de esos finales que a mí me impactaron muchísimo la primera vez que lo vi y lo sigo viendo con la música de fondo y me parece brutal bueno y saltamos de la violencia el gore el terror el suspense por el otro lado al amor a la vida y al drama en estado puro Call Me By Your Name una de mis películas favoritas de todos los tiempos del género de amor una obra maestra del amor desde mi punto de vista una película que me tiene cada día más enamorado y yo creo que una oda en muchos aspectos a esas películas completamente naturales y con una química de actores que yo pocas veces he visto en pantalla esta historia de Elio interpretado por Timothée Chalamet que es uno de mis actores favoritos actuales del mundo que va a hacer ahora Doom ha salido un montón de películas está súper de moda y me parece normal porque es un actorazo y por el otro lado Oliver que es el actor Amy Hammer que es un actor más desapercibido que ha salido más pelis y tal pero más mayor que hacen una química de esta relación de amor entre Oliver y Elio bonita preciosa emotiva y con una química increíble esta relación homosexual que sin duda destaca en que el amor nunca tiene límites y que el amor es amor y por encima del amor no existe nada más pero sobre todo ese final desgarrador ese final que yo nunca olvidaré que vi con mi hermano en el cine y mi hermano y yo nos quedamos petrificados viendo el final y viendo a Elio llorando en esos créditos finales porque había perdido al amor de su vida porque no quería afrontar que era homosexual y le daba miedo un poco una historia dura dramática porque eran tiempos más difíciles con todos estos temas y sin duda la frustración de Elio al ver que Oliver no quería afrontar su orientación sexual en un mundo y en un padre que no hubiera aceptado que hubiese sido homosexual una decisión un final desgarrador porque Elio pierde al amor de su vida porque ve que encima va a prometerse y empatizas tanto con el personaje de Elio de Timothée Chalamet porque te pones en sus pies te pones en su lugar y el actor lo hace también que para mi logra una de las mejores escenas interpretativas de los últimos años con diferencia cuando se sienta delante de la hoguera cuando está con su familia en invierno recibe la llamada de Elio y le dice no, no que yo voy a comprometerme que quería que lo supieses y que lo nuestro no era no es posible y vemos esa llanto desgarrador esa mirada perdida esos ojos completamente enlagrimados esa nariz enmoquecida y esos esa mirada desgarradora de la vida y lo que te desgarra es la interpretación tan real que hace y tan impactante que hace que logra que se te ponga la piel de gallina y se te meta mal cuerpo o al menos es lo que logró conmigo en el cine que mi hermano se quedó completamente petrificado y mira que mi hermano es frío porque mi hermano es frío 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 y me decía si tú mira al actor mira a Timoteo Chalamet y ahí fue en el momento que yo me enamoré de este actor a nivel interpretativo y dije este actor va a ser una brutalidad a nivel interpretativo y efectivamente el tiempo no me ha quitado la razón y han hecho un montón de películas Timoteo Chalamet y desde luego que películas como que en The King de Netflix que tenéis me critican en el canal es una gran película que hace un gran papel Call Me By Your Name tiene un final desgarrador impactante que a mí me marcó muchísimo por lo real y porque la vida a veces es más dura de lo que nos podemos imaginar y la película te lo refleja de una forma tan transparente que es lo que hace que impacte muchísimo y sobre todo con lo que hace Elio a nivel interpretativo que es brutal que sé que soy pesado a nivel interpretativo a nivel interpretativo pues es que la película es pura interpretación puro rodaje natural y por supuesto un montaje tan casero tan italiano y tan de casa que es que la película te la crees te crees que estás con ellos conviviendo en la familia y eso es muy muy difícil y de hecho al final Elio acaba siendo tu amigo y te entran ganas de coger y abracerle y decir ven aquí que hay un hombre un hombro en este caso donde llorar un hombro donde poder aliviar las penas conmigo y aparte de este final luego hay una parte de la película en el final en la que hay una conversación con su padre que su padre literalmente le dice guste quien te guste eres libre de amar a quien quieras y nunca 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 hagas como yo y si amas a una persona ve a por ella y no la dejes escapar que encima nos da esta lección de vida del padre que me parece preciosa una película que es preciosa y es una película que adoro y que me encanta y un final que me impactó muchísimo y vamos a terminar con una película que estoy seguro que para muchos de vosotros la pondréis abajo en la lista como top 3 de finales de la historia del cine y estoy 100% convencido una película de culto una película amada respetada y querida por la audiencia en puntos inconmensurables y desde luego una película que pasen los años que pasen pocas veces habremos visto o bueno pocas veces no no habremos visto jamás un final que se le pueda igualar o se le pueda acercar 7 1995 película de David Fincher uno de mis directores favoritos me encanta este director a nivel personal y con 3 actores inconmensurables de un alto standing como es Brad Pitt Morgan Freeman y Kevin Spacey en este caso Brad Pitt haciendo detective y el señor Morgan Freeman es un mal recuerdo del veterano teniente que está a punto de jubilarse y que está en el departamento de homicidios y que está como compañero con Brad Pitt al que le enseña y es más como su mano derecha en este caso como un Obi-Wan y un Anakin por así decirlo y un Kevin Spacey que logra uno de los mejores villanos de los 90 el famoso John Doe que es un villano que va haciendo asesinos cometidos a raíz de los 7 pecados capitales dando su nivel de locura a cada asesinato poniendo unas notas y poniendo unas pistas y poniendo unas cosas mediante un hilo y un juego una especie de puzzle en la que estos dos compañeros tienen que ir detrás de él y tienen que ir investigando que haciendo límites de asesinatos y escenas muy fuertes que tiene la película como nunca olvidaré el asesinato del tío ese que se queda en cama vivo durante no sé cuánto tiempo y se lo encuentran deshidratado y hecho una basura que hasta Brad Pitt está a punto de vomitar y está horriblemente mal en una escena súper cruda y asesinatos desde luego muy, muy gore en el aspecto muy bizarros y con un final que voy a deciros del final The Seven que es un final que nadie en la sala de cine se esperaba que nadie se esperaba y un final en el que es un reto con el espectador de matar a Brad Pitt a John por haber matado a su mujer en la que ha encontrado su cabeza decapitada en una caja es como esa lección de vida de si realmente Brad Pitt mata al asesino gana al asesino porque no consigue nada matándolo vengándose y yendo prácticamente a la cárcel que es al final lo que ocurre en sintonía y realmente era lo que quería el asesino no matame no y aparte tenemos esa parte final en las que están los tres y el asesino no para de dar lecciones de vida morales reflexiones de vida comiéndoles la cabeza porque es un asesino que tiende a eso a comerte la cabeza a intentar justificar lo que está haciendo y tenemos a Morgan Freeman que obviamente es más veterano es más experimentado va por caminos más empantagosos o más pantanosos y sabe caminar pero Brad Pitt es un joven más incrédulo más impulsivo y es al final también lo que se refleja un poco en la parte final de la película cuando llega esa famosa caja cuando vemos corriendo al veterano Morgan Freeman y cuando Brad Pitt que se llama el recuerdo el personaje se llama David Mills le dice ¿qué hay en esa caja? dímelo, contéstame y cuando sabe la respuesta le pega esos tres tiros y acaba muriendo el helicóptero desde arriba viéndolo un final que encima es un final seco o sea cuando pasa eso se da la sienta en una montaje en negro y se deduce lo que va a pasar y se termina la película no es un final que tiende al empalagoso que tienda a que tengas que empatizar rápido sino es un final seco que impacta al espectador la primera vez de una forma decrépita nunca mejor dicho valgase la ironía y un final desde luego completamente inesperado que a mi me pareció brutal atrevido y desde luego un reto hacia el espectador que es para mi lo más importante el final de Seven aparte a nivel de cinematografía está considerando uno de los mejores finales de la historia del cine como el del club de la lucha como el del sexto sentido que sé que son películas que me mencionaréis pero como he dicho he intentado si os dais cuenta decir tres películas muy diferentes las unas de las otras una de terror suspense otra suspense dramático y por así decirlo por así decirlo policiaco y otra de amor dramático he intentado coger tres películas que marquen la diferencia las unas de las otras para así que os quedéis todos satisfechos aparte que la película Seven en términos generales si queréis la vuelvo a revisionar por cuarta vez que la habré visto y hacemos una reto crítica pero el final de Seven es eso un reto y un pulso hacia el espectador de las lecciones morales de la vida y de la primera vez que lo ves lo hará no lo hará es esos 10 segundos que te da Seven de hará Brad Pitt lo matará Brad Pitt al espectador no me lo ha reflejado a mi ninguna película y eso es muy difícil conseguirlo cinematográficamente hablando que el director le haga esta pregunta al espectador durante 10 segundos en un clímax final después de toda la película ser una auténtica joya así que bueno cinefilos y cinefilas esta es mi opinión vosotros tenéis la vuestra esperando que me dejéis vuestros finales y vuestras películas y como siempre os digo si os ha gustado dejádmelo saber para tenerlo en cuenta y hacer una segunda parte yo hoy con las partes y las partes no sé que me pase estoy hablando mal en un futuro ¿vale? un abrazo y que el cine y el hype nos acompañen chao chao chau 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 Gracias por ver el video.